La actividad de 60 trenes de carga en México fue suspendida ante el flujo de migrantes que los usan para alcanzar la frontera con Estados Unidos. El operador ferroviario Ferromex aseguró el martes que miles de personas permanecían sobre las locomotoras o en los patios de operaciones en varias ciudades, a lo que se suman accidentes fatales en los últimos días. Durante años, miles de migrantes de distintas nacionalidades han usado las redes de trenes de carga de México para cruzar el país rumbo a la frontera norte, donde solicitan asilo o cruzan ilegalmente. Muchos terminan muertos o amputados al caer accidentalmente del techo. Ha sido demasiado rudo, demasiado rudo, no se lo recomiendo a nadie. Esta situación que estamos pasando, estamos en situación de calle. Gracias a Dios aquí por lo menos nos han brindado un plato de comida, que en otros lados nada, nada. Lo que nos hacen es quitarnos los reales. Bueno, ya nos quitan más plata porque nos tenemos. La compañía no detalló qué porcentaje de su operación se ve afectada por esta medida de carácter temporal, aunque sostuvo que los 60 trenes tienen una capacidad de carga equivalente a la de 1.800 camiones. También señaló que aguarda medidas de las autoridades para resolver la situación y advirtió que el paro de actividades impactará las cadenas productivas, el abasto y el comercio internacional. De acuerdo con su sitio web, la red que opera Ferromex cubre 10.000 kilómetros de día en las principales zonas industriales y de consumo de México, conectando internacionalmente con ocho puertos y seis cruces fronterizos.